Unos premios, tengo hambre Creo que nos alcanza para comer a otro wey, ¿no? Creo que sí Échense un volado, échense un volado Pues quién sabe, wey, porque entre este Este pendejo y yo El pinche guisos y yo Somos los más pendejos, wey Ya le apunto a ver, wey Ah, cállate a la verga Ya apunto a ver, wey Ya apunto a ver, wey Justine, compra al otro pendejo Ya te alcanza, cuestan tres mil No, a mí me salió en cuatro mil A mí me salió en tres mil Oh, sí A mí me salió en cuatro En cuatro, en tres A la verga, yo estaba comiendo Se fue con medio paco en de los cinco Me da nadie, wey No da nadie, no da nadie No da nadie No da nadie ¡Ese wey! ¡Ya se está ganando! O sea, le pendejo Ya se le fue la reata A un lado No da nadie A un lado ¡Qué gran el arma! ¡Péreté! ¡Se murió en la vida re-alguien del juego! ¡Ayúdenlo! Ni un modo, hay que comprarlo La perra O sea, la perra No puede ser wey Casi me ahogo con un taco Puto taco de mierda wey Ay puta madre Echale la culpa al taco Ándale pobre pendejo No mames wey El Paris Vi pasar mi vida por un trago Si wey neta Ya veia a jesus wey neta te lo juro Ya veia al jesus Te menciono una cosa que casi lo mata Y el Paris dibujando un taco De bistec Ay la verga Hasta rato voy a soñar feo Con un taco de bistec gigante Que te va a tragar Y dientes No te entiendo Tiene mucho eco No mames ya se me quita el puto hambre wey Te lo juro Que no quiere comer mas tacos Pero porque te empeces a ahogar wey No se wey Nada mas agarre el pinche este Tenia el bocado en la boca wey Ya lo iba a pasar wey Y pura verga wey Ya cuando agarre el pinche control Te pasara el pinche bocado pero Por favor Que me fue hecho el animal y vayó fija Porque yo me acuerdo que les dije algo y todos empezaron a reír Y a lo mejor te reistes tambien wey Ah pues a lo mejor wey Por tus mamadas wey Nooo 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 Gracias por ver el video.